Profe Castillo, esta universidad ha sido una referencia tanto en la comunidad como para la Iglesia Mundial y damos gloria al Señor por eso. Hoy festejamos la herencia de hombres y mujeres a quienes Dios le dio una visión y supieron realizarla. Hoy celebramos 77 años en que la Universidad de Montemorelo se ha convertido en escenarios de redención. Porque esta universidad, en este territorio, en esta institución, convergen varios escenarios de milagros durante 77 años. Con mucha alegría, con mucho gozo, desde cuando nuestro rector me llamó, acepté la invitación para gozarme junto en la presencia de Dios con cada uno de ustedes de este momento tan especial. Porque nuestra celebración no se trata de personas, sino se trata del poder de Dios manifestado en esta universidad. Al admirarlo como ha transformado miles de vidas, miles de historias de transformación y redención. Así se cuentan las historias de aquellas personas que hemos llegado a esta institución y que hemos sido tocados por lo que hace Dios a través de la Universidad de Montemorelos. Y vidas transformadas, después de estar aquí, salen para iluminar muchas vidas en el planeta Tierra. Y eso, ¿cómo no hemos de celebrarlo? ¿Cómo no hemos de gozarnos? Nuestra celebración se trata del poder de Dios. ¿Qué sería de la Iglesia Adventista sin la Educación Adventista? ¿Qué sería de miles que hemos pasado por esta institución si no hubiese Dios considerado este gran proyecto? Alabado sea el Señor por este proyecto extraordinario que redime, que salva, que transforma la Educación Adventista. Gracias a Dios por estos centros de estudios, de la ciencia, del saber, pero por sobre todo, donde se tiene contacto con Dios y con su Santa Palabra. Nunca lo planeamos nosotros. Fue simplemente el programa de Dios. Por eso es que nuestra celebración se trata de Él, porque Él se encargó de este gran proyecto y de conducirlo durante estos 77 años. Él colocó los fundamentos. Un proyecto grande, un proyecto trascendente, que cruza los estados de nuestro país, que trasciende a otros continentes, que tiene un impacto en el universo y que alcanza aún la misma eternidad, porque coloca con proyección eterna a todos los que pisan suelo universitario. Con razón, Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, dijo, Esta institución, aquí, convergen varios escenarios de milagros de redención. Y yo quiero destacar esta mañana cinco de ellos. El primer escenario que quiero destacar, que por 77 años lo hemos considerado, es el escenario de nuestros pioneros. ¿Cómo se les ocurrió? Dirigidos por el Señor colocaron los fundamentos de un proyecto extraordinario, nuestros pioneros. ¿Cómo se les ocurrió? No sé. ¿Cómo les vino esa idea? Dios los sabe. Dios los guió. Y ellos se dejaron ser conducidos por el Señor. Y ahora se convierten en héroes silenciosos, testigos de lo que Dios puede hacer cuando alguien recibe una visión del Señor y la realiza conforme Dios le ha indicado. No escatimaron tiempo, no se limitaron a salarios, no buscaron fama, se dedicaron en oración a servir y hacer realidad el sueño que Dios estaba poniendo en sus mentes. Por eso, esta mañana, podemos dedicar un tiempo especial para agradecer y reconocer a nuestros pioneros por gastarse en el servicio del Señor y poner bien los fundamentos de una institución que salva, que redime con el poder extraordinario de nuestro bendito Señor. Y quisiera invitarles, queridos presentes, a que no removamos los fundamentos que colocaron nuestros pioneros. No removamos lo que ellos nos han heredado, sino al contrario, construyamos sobre esa base una costumbre en la antigüedad. Cuando algo significativo acontecía con relación a un Dios, se levantaba una piedra, se colocaba una piedra. Esa piedra era una escritura, era un testimonio silencioso. Y cuando la gente pasaba por allí y preguntaba qué significaba esa piedra, los que sabían contaban la historia de lo que esa piedra significaba. En la Biblia se mencionan dos tipos de piedra. Hay un tipo de piedra que menciona Éxodo capítulo 23, versículos 23 y 24, un tipo de piedra que representa a dioses ajenos, ideas extrañas, corrientes filosóficas no adecuadas. Esas piedras hay que eliminarlas, hay que hacerlas desaparecer. Pero la Biblia habla de otro tipo de piedra, como las que Dios eligió en Gilgal, que había que tomarlas del río Jordán y había que colocarlas como un monumento especial, como un testimonio de que Dios se había manifestado de manera portentosa. Y entonces, dice el texto en Josué, el capítulo 4, versículo 24, dice que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Algunos viajan distancias para mirar piedras amontonadas, para conocer pirámides, para explorar ruinas. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, son un montón de piedras, pero esas piedras hablan, esas piedras hablan, son un mensaje sin ninguna letra. Las doce piedras les recordaba al pueblo de Dios lo que los padres habían hecho y que la habían colocado allí como un testimonio de que Dios era poderoso, extraordinarios. Y en esta institución hay piedras que no se deben remover en ningún momento. La primera piedra que acomodaron nuestros pioneros porque recibieron la visión de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Esa piedra debe cada vez más afianzarse. Ningún maestro, ningún educador, ninguno que trabaje en esta institución debe sentirse tan intelectual que se le olvide colocar esa piedra, la ciencia por sobre esa piedra. Cada que nos metemos al aula de clase, esa debe ser la piedra que debe ser confirmada porque la palabra de Dios es el libro, el principal libro de texto para aquellos que pisan esta universidad. Y yo me gozo en saber que lo han hecho bien, que han colocado ese fundamento. Toda la escritura es inspirada, dice la palabra del Señor. Y la piedra que tiene que ver con la palabra de Dios es el fundamento de la enseñanza, de la transmisión, el mensaje básico. Otra piedra que nuestros pioneros pusieron bien y que hoy debemos mantener y que debe ser el centro de nuestro accionar en esta Universidad de Montemorelos es Jesús. Jesús es parte de lo que debemos levantar en alto. Él debe estar en el centro. Debemos reconocer que Él es Dios sin ningún cuestionamiento. Él era la palabra y la palabra se hizo carne y Dios estuvo entre nosotros. Eso hay que decirlo fuerte. Eso que lo sepa el mundo. Que cuando la gente escuche de Jesús sepa que Él es el Creador de los cielos y la tierra. Que cuando escuchen Jesús sepan que Él es el centro de todas nuestras creencias y nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día. Que cuando escuchen Jesús sepan que Él vino, que Él dio su vida en sacrificio por nosotros, que Él resucitó, que Él se fue al cielo y que pronto viene para buscar a sus hijos para vivir con Él. Cuando escuchen de Cristo que la gente sepa que Él viene pronto por nosotros a esta tierra. En el aula de clase Cristo es el centro. En donde quiera que estemos en los rincones de esta universidad Cristo es el centro. En los talleres, en las industrias Cristo es el centro. Si yo fuere levantado de entre la gente a todos atraería a mí mismo. Levanta a Cristo. Dile al mundo fuerte que Cristo es el centro de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza en esta poderosa institución. Otra de las piedras que colocaron bien nuestros pioneros tiene que ver con la misión. Que la gente se entere que nosotros estamos interesados de que Cristo realmente venga pronto. Cristo, jóvenes, esta universidad tiene toda la intención de prepararles a ustedes para ser grandes en este mundo. Pero lo que más quiere esta institución es colocar en sus manos herramientas para que ustedes salgan como una luz a diferentes partes de este planeta Tierra. Inunden al mundo con la luz del Evangelio. Brillen a donde quiera que ustedes vayan. Y por sobre todas las cosas, todos los que laboran en esta universidad y la Iglesia Adventista en México que contribuye para el desarrollo de esta institución, tenemos el deseo ferviente de que todo joven que pase por esta institución lleguen a ser hombres honestos, íntegros, rectos, comprometidos, pero por sobre todas las cosas, salvados y redimidos por la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que disfruten del servicio en esta tierra, pero que disfruten caminando por las calles de oro en la Santa Ciudad. Esta universidad tiene sus prioridades claras y por eso nos reunimos ahora para celebrar que por 77 años hemos caminado en una dirección correcta, salvando vida, llevando luz, alcanzando personas, mirando milagros de transformación de nuestro Señor Jesucristo. el segundo escenario de milagros que quiero resaltar tiene que ver con nuestros maestros, nuestros empleados. Ellos son otro escenario de milagros. Se han desplazado de diferentes partes del Estado de este país para concentrarse aquí de manera estratégica. han venido de otros países, de diferentes países, con un solo proyecto, la redención de las personas, redención de jóvenes y señoritas. Ellos lo hacen de una manera dedicada, por años, así lo han hecho. Y eso es extraordinario. ¿Cómo que un maestro de repente recibe a un alumno, ni siquiera lo conoce, no sabe de dónde es y de repente le tiene una tensión especial, un cariño esmerado? Eso es un milagro porque ellos son escenarios de milagro, realmente son escenarios de milagro. Es un milagro que Dios ponga en el corazón de ellos el anhelo de gastarse, de consumirse en este quehacer de redención de jóvenes que vienen a este lugar buscando una vida diferente, pensando que la van a encontrar en una profesión y a través de un maestro se encuentran con Cristo Jesús para vivir no una profesión, sino una vida de redención transformados por la gracia de Cristo Jesús. En mi propia experiencia, ustedes, empleados, maestros, hicieron la diferencia en mi vida. ¿Cómo agradezco al hermano Fidel Martínez en el taller de carpintería, profe? Él puso su mano sobre mí. Porque muchos de nuestros maestros y nuestros empleados hacen como Jesús hizo con aquel ciego que le trajeron que narra el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículo 22 al 26 Señor, haz el milagro y dice Marcos que Jesús hizo cuatro cosas. Lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, escupió sus ojos y puso su mano sobre él. No sé si ustedes imaginaban lo que hacían conmigo y lo que han hecho con muchos más. yo no necesitaba saber todo, yo no necesitaba tener todo, yo no necesitaba hacer todo, yo sólo necesitaba que alguien me tomara de la mano, me enseñara el camino y ustedes lo hicieron bien. Qué bueno es que se diga de ti, querido empleado, querido maestro, muchos me soltaron pero tú me tomaste de la mano. Ustedes son un escenario de milagros porque hicieron conmigo como hizo Jesús con aquel ciego, lo sacó de la aldea, él de seguro podía manejarse bien en la aldea, el milagro no necesariamente tenía que ser fuera de la aldea, tómalos de la mano y llévalos donde no han ido, que hablen lo que no han hablado, que tengan resultados que nunca han tenido, que disfruten la alegría del servicio que nunca han gozado, que sean puestos donde nunca imaginaron, sácalos de la aldea, así lo hicieron conmigo, porque ustedes son un escenario de milagros, hicieron conmigo como hizo Jesús con el ciego, escupió en sus ojos, ¿por qué? ¿por qué tenía que hacer algo así? podía haber ordenado que sus ojos se abrieran y en el momento el milagro se hubiese realizado y había levantado al paralítico con solo decirle levántate, toma tu lecho y anda y había resucitado a Lázaro solo parándose frente a la tumba y diciéndole Lázaro ven fuera, ¿por qué tenía que hacerlo así? el problema no era solo la vista, el problema era la visión, Jesús quería que tuviera una visión como la de Él, quería que viera diferente, quería que viera no solo como ven los seres humanos, sino como ve Dios, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón, Dios no mira personas como son, sino como pueden llegar a ser por su poder transformador, eso era lo que Dios quería, cambiar su visión, cambiar su concepto de vida y ustedes cambiaron mi concepto de vida, me hicieron ver diferente, ustedes maestros, empleados, son un escenario de milagros porque hicieron conmigo como hizo Jesús con el ciego, puso su mano sobre Él, que extraordinario, el maestro de los maestros puso su mano sobre Él, si, esas eran las manos del maestro y allí se produjo el milagro, se acuerdan cuando pusieron su mano sobre mí, profe Castillo, a las cinco de la mañana frente a su casa con mi hermano Noé, mi hermanito, puso su mano, y eso transformó mi vida, cuantos pusieron su mano sobre mí, agradezco profundamente a los empleados y maestros de esta institución, esta celebración se trata también de ellos porque ellos son héroes en el accionar de la redención que Cristo Jesús opera, el tercer escenario que yo quiero resaltar, escenario de milagro, tiene que ver con nuestros padres, que escenario de milagros, ellos y ellas son verdaderos milagros, como es que un hombre, una mujer sin estudios, con pocos recursos financieros, viviendo en un lugar donde no existía ni siquiera una primaria, reciben la visión para no poner a sus hijos en otra escuela más que en una escuela adventista del séptimo día, un milagro, como se les ocurrió, gracias a Dios por el milagro de los padres atrevidos, visionarios, esforzados, que han dado todo por sus hijos, colocándolos en un lugar donde pueden alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús, gloria al Señor por esas mujeres y hombres que se sacrificaron y no se detienen contemplando costos y distancias, sino que a pesar de los desafíos se paran firmes, convencidos y avanzan para que sus hijos reciban educación 100% adventista. Yo quiero pedir a mi padre que venga. Yo crecí a orillas del río Grijalva, en un rancho humilde. Mi padre un campesino trabajador, mi madre en los quehaceres del hogar, dedicados a trabajar, a las 4 de la mañana ellos ya estaban de pie todos los días, a las 5 de la mañana estábamos celebrando el culto familiar. A esa hora esa santa mujer empezaba a hacer los quehaceres del hogar. Como no había escuela adventista, mi padre conquistó a otros hermanos para que pagaran a un maestro y pudiéramos recibir educación adventista y así estudiamos la primaria. Cuando terminamos la primaria, entonces él empezó a buscar un lugar donde pueden estudiar la secundaria, mis hijos. hermanos, qué momento tan difícil cuando los ocho hermanos tuvimos que subir a la lancha y partir a Tecpatán al colegio Rosario Castellanos para buscar educación adventista. Qué cuadro tan difícil ver a mi madre a orillas del río solita porque mi papá nos llevaba en la lancha a los ocho y ella levantando la mano despidiendo a sus hijos que nos íbamos para buscar educación adventista. Ahí estudiamos. Tecpatán es nuestra segunda casa. Cuando terminamos la prepa en ese lugar, mi padre una vez más buscando educación adventista. Monte Morelos. Pero eso es lejos. Van a Monte Morelos. Pero eso es caro. Nosotros aquí vamos a esforzarnos tu madre y yo y ustedes allá también. Pero tienen que ir a una universidad adventista. Una vez más ese cuadro difícil. Mi madre solita a orilla del río levantando la mano para buscar educación adventista. Dos años después, sin haber podido ir ni una vacación porque teníamos que trabajar vacaciones y durante el ciclo, recibí una llamada de mi padre que decía tu mamá está muy mal. el médico ha detectado un tumor en la garganta y le dije ¿qué hacemos? ¿nos vamos? No. Yo acá haré todo lo posible. Ustedes sigan allá, oren y luchen. Yo le desobedecí. Fui con mi director y él me dijo ve. Fui con el pastor Jorge Zul y el pastor Jorge Zul fue al departamentito humilde donde vivíamos para orar con nosotros. Fui con el profe Castillo y me dijo ve. Hizo todos los arreglos para que fuera. Un grupo de compañeros míos reunieron una cantidad de dinero para mi pasaje y yo me fui. Y Dios hizo el milagro. Levantó a mi madre porque nuestros padres son escenarios del milagro de Dios. Seguimos la universidad. Nuestros padres mujeres y hombres atrevidos valientes esforzados sacrificados cuantos de ellos han despedido a sus hijos y no se han podido ver más con vida porque la muerte los ha llevado al descanso. ¿Cómo trabaja el enemigo para dañar a esos campeones héroes de la fe en Cristo Jesús? Personas visionarias. yo traigo conmigo esta tú no sabías que yo la tengo. Es un pedazo de reata. Un día estaba en la junta de la división Pastor Verduzco y recibí una llamada del secuestrador que dijo tengo a tu padre si tú no me das el rescate te lo voy a entregar en un costal en la puerta de tu casa hecho pedazos. Yo viajé de regreso a Tuxla y una vez más vimos el poder de Dios. A mi padre lo bajaron de su camioneta con esta soga lo amarraron yo la tengo como un testimonio del poder de Dios. Lo amarraron lo arrastraron como un animal para que corriera cada que la veo recuerdo que Dios es poderoso y nuestros padres son escenario de milagros nunca pensaron lo que ellos estaban haciendo nunca pensaron lo que Dios hacía a través de ellos podemos decirles a nuestros padres muchas gracias aunque ya no estén aunque no te escuchen gracias me impresiona la carta que Jack Perry le dedicó a su padre que falleció el pasado 4 de marzo con un derrame cerebral y él escribió él siempre fue un montón de cosas para la gente pero para mí siempre fue papá me amó me apoyó en todo me inspiró para hacer lo mejor que pudiera ser aprendí de él muchas cosas mi corazón está roto porque de aquí en adelante no lo tendré pero conmigo se queda mi padre te extrañaré cada día que camine por esta tierra pero me has inspirado todo que haré lo que sea necesario para continuar con el legado que tú me has dado me hace sentir orgulloso siempre serás papá aunque no lo tengas dile gracias papá te amo gracias el cuarto escenario de milagros que se ha puesto en esta universidad por 77 años son sus alumnos queridos estudiantes ustedes son la razón de esta institución nos interesa que sean buenos profesionistas pero más nos interesa que se salven nos interesa que brillen en el mundo pero más nos interesa que caminen por las calles de oro de la santa ciudad no importa cuánto cueste hacer eso que el señor pueda tomarles de la mano hace muchos años varios millones de niños y jóvenes supieron de esta universidad de montemorelos y yo era uno de ellos unos 500 mil creyeron que esta es una gran universidad para estudiar y yo fui uno de esos como 100 mil soñaron en estudiar en esta universidad de montemorelos yo entre ellos unos 10 mil se esforzaron por llegar yo uno de ellos el día de la matriculación como dos mil muchachos vinieron para inscribirse yo entre ellos 117 empezamos en el aula magna en la facultad de teología yo uno de ellos 40 marchamos el día de la graduación y nuevamente yo era uno de ellos cuando estaba celebrando mi graduación con el diploma en la mano se me ocurrió preguntarle a Dios por qué yo por qué a mí Dios guardó silencio me miró me abrazó y sonrió qué privilegio estar aquí hoy muchos estudiantes insatisfechos por estar en una universidad como esta es como aquel niño en una granja que ve hacia arriba y contempla el avión que sobrevuela sobre la granja y sueña con un día volar y el piloto de ese avión voltea su mirada mira a ese niño tranquilo mira la granja y sueña con volver a casa tú estás en este lugar querido joven no como producto de la casualidad dios te ha traído aquí porque este es un escenario de milagros recuerda la felicidad lo mantiene dulce los juicios te mantienen fuerte los dolores te mantienen humano el fracaso te mantiene humilde el éxito te mantiene brillante pero dios te mantiene victorioso y de pie no no sientas frustrado por tu pobreza si la riqueza fuera el secreto de la felicidad los ricos andarían brincando felices por la calle pero solo andan allí los niños que no tienen otra manera de manifestar su riqueza vive humilde camina humilde pero ama con un corazón grande y avanza tomado de la mano con cristo tu bendito redentor hacia adelante y hacia arriba con la ayuda de dios no te imaginas a donde te llevará el señor porque estás parado en un escenario de milagros yo salí en la batea de la camioneta del doctor del mal del mal pérez a quien le agradezco profundamente desde chiapas hasta monte morelos venía la camioneta carregada de cosas allí en una esquinita mi hermanito y yo veníamos día y noche calor y frío pero allí veníamos para la universidad de monte morelos nunca imaginé a donde dios quería llevarme porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos como mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos y el quinto y último escenario en donde van a convergir todos los escenarios de milagro tú saldrás de aquí para iluminar al mundo en este gran mensaje de la universidad de monte morelos hasta el lejano oriente al áfrica al asia a europa a todo el mundo y del mundo para el cielo porque ese es el escenario de los escenarios donde se producir producirán los milagros más extraordinario de todo ahí en ese gran escenario de milagros estarán los pioneros estarán los maestros estarán los padres estarán los alumnos allí abrazaremos a nuestros pioneros les agradeceremos porque pusieron los fundamentos de una manera adecuada abrazaremos a nuestros maestros y los maestros a sus alumnos y le diremos gracias por lo que hiciste gracias por lo que me diste gracias por confiar en mí buscaremos a nuestros padres y nos fundiremos en un abrazo prolongado aquellos padres que no vieron más a sus hijos porque estaban en la universidad cuando fallecieron ahí se abrazarán en un abrazo prolongado aquellas separaciones se acabarán para siempre y le diremos a nuestros padres gracias por ser atrevidos gracias por ser sacrificados y valientes y luego buscaremos al maestro de los maestros a Cristo nuestro bendito redentor correremos y nos postraremos a sus pies con toda humildad y le diremos bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos has hecho el milagro de los milagros celebraremos en grande la redención que Cristo Jesús nos ha dado hoy queridos presentes celebramos 77 años de un escenario milagroso de redención pero pronto celebraremos el sueño de Dios en un gran escenario de reencuentro de redención celebraremos en grande con Cristo Jesús cantaremos aleluya a nuestro Dios él es omnipotente el reina soberano sobre el universo aleluya al que dio su vida por nosotros en el gran escenario de milagros y con el Dios de los milagros para disfrutar con él en esa celebración por los siglos de los siglos entonces en las bóvedas del universo repercutirá el coro angelical cantando digno es el cordero que fue inmolado quieres estar allí nos vemos en ese escenario de milagros amén 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 Gracias.